hola buenas en esta ocasión presentamos una nueva actualización esta actualización os la podéis saltar para los que tenéis un msx tradicional y usáis la flash jacks pues en estos ordenadores tiene alguna mejora y demás que lo explicaremos pero básicamente está enfocado a msx versión fpga tipo one chip c mix o similares había una serie de errores y se solventan con esta con esta nueva actualización es por ello la imagen de la pantalla tenemos en el vídeo anterior como hicimos el msx este pequeño ordenador en una placa de 10x10 súper compacta en lo que hemos hecho el firmware la actualización del firmware del msx adaptado a la flash jack es decir que el vídeo se va a dividir en dos partes la primera parte vamos a aplicar la flash jacks la actualización la compatible con todos los msx normales y además arregla los errores que había de los msx versión fpga y la segunda parte consistirá en un firmware que he hecho exclusivo para msx orientado a la flash jack ahora lo explicaré luego de qué va esto pero que lo sepáis y os diré cómo hacer la actualización y demás vayamos a la primera parte que es la mejora que hemos hecho en el firmware de la flash jacks aquí lo vamos a ampliar un poquito y vamos a leer no hay muchos puntos para actualizar pero bueno esta versión era necesaria por lo que he comentado antes para que las versiones fpga de msx pues funcionen correctamente empecemos por el primer punto se actualiza el vgm play a la versión 1.4 bueno no mucho que decir el productor de canciones pues se actualizará a 1.4 está en la tarjeta ya viene de serie aquí en lo que hemos dicho antes se corrige un bug de cuelgue los one chip y msx versiones fpga el colgue se producía al grabar en el boom menú había ciertos momentos en que son msx versiones fpga cuando tú le dabas a grabar en el boom menú se quedaba colgado como pasaba hace mucho tiempo en versiones muy antiguas de la flash jacks esto me lo reportaron de una persona que decía que desde la versión 1.1 pasaba esto y he tenido que hacer el msx precisamente para esto para ver si que lo que pasaba y que y cómo corregirlo una vez teniendo un msx tipo fpga que no tenía ninguno ha visto que era y ha optimizado un par de cosillas más para que sea compatible con con estos modelos de ordenador ya no se cuelga y aparte había varias cosas que bueno que ese es el siguiente punto se corrige put de fallo sincronización en varios módulos msx tipo fpga el fallo que era notable en el music module se notaba que sobre todo el scc el psg y el music module en estos tipos de ordenador lanzaba notas aleatorias y no iba acompasado y era un poquito molesto también lo he encontrado el fallo se ha adaptado y bueno ya funciona es súper estable y perfecto que más tenemos se optimiza el sistema FWAF solicitud de canciones en juegos bueno se ha visto que en el sistema de reproducción WAF había algunas cosillas que tenían pequeños defectillos que alguna vez se salta alguna canción y demás esto se ha optimizado se ha depurado y bueno ya en principio no debería hacerlo con él con esta actualización y después por último ya esto de manera indirecta se encontró que se corregió un bug del scc cuando pasa de superlot y se fuerza es los maestros lo que pasaba aquí era era que el scc cuando tú le dabas a programa de f-rom lo cargaba ese f-rom y le decía esforzar en los maestros o el propio software detectaba que esa rom necesita es los maestros el scc lo que es el todo lo que es la parte del sonido y la detección se quedaba asignado al subelod donde estaba no asignaba no entendía la petición de los maestros sí que la rom cargaban en los maestros por eso la rom funcionaba pero el scc se quedaba ahí y no sonaba bueno esto se ha corregido era un buscabía y que no se había contemplado y ya está corregido esto es todo en cuanto el firmware de la flash jacks vuelvo a decir que como he dicho al principio y hay alguien que no quiera actualizarla porque no tiene una fpga pues lo que hay aquí los bus que hay son menores y poco detectables así que vosotros mismos bueno dicho esto vamos a ir a la segunda parte que es el msx como introducción vamos vamos a dedicar exclusivamente al firmware del msx porque lo que es el hardware ya le hemos dedicado un vídeo completo el firmware que que puse aquí era el de kdl que está súper depurado y está perfecto para el one chips de mix y demás pero esto es el msx que se rediseñó aquí está un montón de cosas que yo bueno ya lo dije en el anterior vídeo aquí yo hubiera puesto más más cositas porque no caben se puede el puesto puestos usb otro puerto más de joystick pero bueno es lo que tenemos y perfecto porque bueno es una placa de 10 x 10 y es económica pedirla nada que objetar en cuanto al firmware le he hecho adaptaciones tanto para lo que es el propio sistema msx porque tiene pequeñas diferencias pero las tiene como la orientación a lo que está orientado en mi caso que es la flash jacks el firmware del msx va al cien por cien o sea está vamos le sobra nada con cuatro o cinco puertas o sea no sobra nada pero con esta depuración más bien depuración es eliminación porque me carga un montón de cosas ahora sí que hay espacio libre y en un futuro pues le podemos añadir lo que se nos plazca vamos a ver qué mejoras hemos hecho lo podéis ver esto y descargar en el github en mi página web también por un enlace hacia el github y tenéis aquí vais aquí o msx fpga y aquí tenéis el compilable aquí en este caso yo he importado de un tercero en el firmware y el código abierto lo único que yo lo que he hecho ha sido plasmarlo aquí y bueno con las modificaciones que yo he realizado así que tenéis aquí para toquetear lo que queráis esto sí que está todo totalmente código abierto y las modificaciones que he hecho las podría mirar e investigar y si te gusta alguna talas esta versión o en la tuya en tu versión siempre puedes coger ese trocito y adaptártelo y como tú quieras como introducción tenemos lo que hemos hecho ya de entrada tenemos el punto de partida la versión esta ocd pld pack 391 del 2022 viene de kdl la configuración que yo he cogido es para one chip estamos hablando del punto inicial one chip compilado en cuartus 11 de 01 y bueno aquí explico para sacar una versión que se pueda subir directamente a la fpga bueno tienes que cargar el estos dos el cop que te permite cargar el ex estos dos ex el msx top 304 y el iple rom que con el pil y el iple rom que para que sepáis es el boot de arranque y el y este lmx top 304 suele tener lo que es la bios y demás si si la tuviera de serie no viene de serie arranca la bios la tarjeta sd ahora explico aquí todo lo que sé lo que se ha hecho aquí te dice que bueno que que te genera un msx top punto pop y que lo subas a la fpga esto de aquí básicamente está súper increíblemente bien explicado en el kdl el original porque tiene unos vat unos ejecutables que te lo hace todo no tienes que hacer nada pero si lo quieres hacer a mano pues bueno simplemente pues que aquí está de cómo hacerlo creo que en el vídeo también lo explico en el otro vídeo del ums x qué cambios hemos hecho aquí en el ums x pues hemos quitado el sistema fm por completo ni rom ni fm ni nada siempre estamos orientados ya lo hicimos para no duplicar lo que haya la flash jacks vamos a usar la flash jacks con el sistema msx y por lo tanto hay cosas del ums x que nos molestan nos estorban y algunas son innecesarias como esto por ejemplo el fm para que vamos a querer dos fm teniendo uno en la flash jacks y encima es estéreo ok pues he quitado el fm el kanji también lo hemos quitado porque lo queremos teniendo los flash jacks los scc 1 y 2 que bueno el pack completo que era como una especie de flash rom para cargar rom si tiene el sc de todo eso también lo hemos quitado teniendo los flash jacks para que lo queremos después este siguiente es muy importante he hecho es seleccionable que pueda seleccionar 64 casi 512 cas de ram para total compatibilidad con los msx porque porque me da cuenta que esto venía por de serie 4 megabytes y 2 megabytes de ram algunos programas no funcionan con eso simplemente porque el mapper no cuando lo programaron supongo que no ya no pensaron en esas capacidades y no llega y se cuelga un ejemplo claro es el musax 3 si le metes más de 512 cas bueno hasta 600 cas aguanta o sea funciona bien pero si le metes más ya se cuelga cuando entras en el menú principal no llega a entrar se queda bloqueado y después los juegos de msx1 con este ingente cantidad que aparte que tiene mapper los msx1 con 64 cas no hace falta mapeo ninguno muchos juegos están pensados para usarlo sin mapper por lo tanto una versión 64 cas era necesaria y bueno como tenemos el acceso al igual pues hemos hecho una versión 64 512 seleccionable con switch de ram yo lo dejaría 64 cas siempre y la flash ya que ponga el resto así puedes configurar desde la flash ya le pones o le quitas la ram como tú quieras y si no pues bueno lo coge 64 que 500 de casi liberas la el módulo de ram de la flash jacks y así te va más rápido por ejemplo en el simulador de la gameboy de la voy bios pues ahí puede ir más rápido si no usan la ram de la flash jacks ya que podrías dejar un 502 casi a la playa quitársela toda la ram por ejemplo que más bidireccionalidad en el bus de psg en el slot de psg esto es para inyectar los datos de caset de la flash jacks si estaba cerrado tenía unidireccionalidad lo que es la msx y lo que hemos hecho es que sea bidireccional por lo tanto así la flash ya puede inyectar datos desde el slot hacia el psg de la msx y eso que nos hace que podamos inyectar de modo interno los datos de caset y podamos cargar los puntos cas desde la francia casi tenemos acceso a las opciones de caset de la propia francia y no del msx que bueno que es un poco más rudimentario porque es todo analógico y demás y la francia puede puede inyectar directamente archivos punto casas que más en mi caso pues se ha puesto teclado español como yo estoy aquí lo he hecho en españa pues y he comprado y tengo teclados españoles pues yo he cambiado el teclado inglés y la internacional por el teclado español que va algo mejor hay algunas teclas que no están pero bueno la mayoría sí que coinciden esto era una parte muerta que tenía de código el sistema que no se estaba usando y aparte yo lo he cogido y lo mejorado que es es añadir los scan lines a mí me gusta también la salida de vga por scan line o sea que te simule las líneas pero no una en plan basta o sea sino una que sea con un poquito de gradiente que se parezca más un monitor y esto es lo que se ha hecho entonces bueno aquí se pone que se controla por el jumper número 4 por el propio botón asociado a los scan lines y después se ha hecho una compensación de luminancia cuando entran los scan lines y cuando se quitan porque porque al poner scan lines la imagen se oscurece al quitar parte de la información de la imagen entonces yo lo que he hecho ha sido darle un poco más de brillo cuando le ponen los scan lines y la diferencia es casi inapreciable entre sin scan line que con escala básicamente lo que se ha hecho después aquí había un bug no sé si solamente pasa en un mes equivo pasa de lo cual chip el 11 mix había un bug en screen 12 sobre todo cuando estaba viendo vídeos en el eva player por ejemplo que usa el screen 12 y que lo usa todo modo de entrelazado salían unas rayas negras muy finas pero repetitivas y era feo se veía se veía feo pues bueno he encontrado el que hacía forzar eso el que era una variable que era vídeo out x la he forzado a 1 y con eso elimina el error no sé para qué servía la variable la verdad porque lo está mirando y no le encontra un punto la lógica el error está desaparecido ahora se ve el screen 12 interlazado perfectísimo que más hemos centrado la imagen en sistemas vga es seguramente en el modo salida vídeo o en modo rgb habría que mirar cómo ha quedado que solamente quedará un poco desplazada esto habría que verlo pero como yo estoy usando existe la parte vga de del msx es lo bueno que tiene que puedes meterle un monitor monitor vga lo centrado en tanto en altura como en horizontal como en vertical le hemos añadido el autobot bios eso que hemos dicho la bios arranca directamente internamente por lo tanto la tarjeta sd no hace falta para nada ya la podemos sacar o sea nos podemos ahorrar incluso el módulo sd que tiene la propia placa porque usando la de la flash jacks ya tenemos todas las opciones si queremos usarla siempre hay un jumper que lo podemos activar y nos haría comunidad secundaria recordar que la en unidades secundarias no puedes cargar ciertas cosas de la flash jacks tú puedes cargar archivos para msx pero todo lo que sea por ejemplo el from o sea para cargar roms y todo eso desde ahí no te va a dejar lo digo como recordatorio y como recuerdo yo digo que cuando hacemos segundas y terceras particiones de la tarjeta sd de la flash jacks esa segunda y tercera particiones va a pasar exactamente igual no vamos a poder cargar pues en roms de ahí por ejemplo pero bueno sí que vamos a poder ejecutar archivos eso sí que más se reconfigura en los dip los micro interruptores se reconfigura y los leds para las opciones de la flash jacks o sea todo lo demás como me da igual ya no lo quiero lo he borrado y he hecho que coincida lo que lo que coincidía antes se ha reconfigurado completamente para bueno para darle la nueva funcionalidad que tiene ahora y por último turbo cpu el turbo cpu está mirando bueno me ha hecho incluso un reloj aparte yo me lo he programado a mano sea quitando aparte de lo que había me lo he hecho me he hecho yo uno para elegir las máximas frecuencias posibles y me da cuenta que la flash ya llega hasta 4,29 megahercios hasta ahí es estable a partir de ahí ya empieza a ver inestabilidades se le puede subir hasta cinco y medio casi seis pero el scc ya deja de funcionar bien y hay incompatibilidades o sea 4,29 es la frecuencia máxima que la flash soporta sin cero bugs vamos que funcionaba perfectamente es una frecuencia un poco baja hemos llegado a poner la flash ya a 7 megahercios pero eso era en firmas anteriores en firmas que tenían menos cosas y que tenía menos funcionalidades pero ahora con todas funcionalidades que hay y la estabilidad que se le requiere 4,29 es el tope máximo que más bueno esto es para hacerte la tarjeta sd pues lo que tienes que hacer pero bueno ya digo que esto te lo explica una parte de ahí un auto ejecutable del kdl que también te lo hace pero bueno aquí están los parámetros que yo uso pues si alguien quiere usar otro el tipo de vídeos que lleva el msq2 plus back flash bueno las opciones etcétera 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 y para para actualizarlo en la bios de interna de la del msx pues aquí está lo que hay que hacer y por último que es lo más importante es bueno pues el archivo que te hace falta para subir el msx.pov y lo sube por vía cable a través del quartus con el usb blaster como supongo que siempre habéis hecho con tanto como para flash jack como para toda fpg de tipo msx pues vamos que no hay ninguna novedad es es altera es quartus y vamos a ninguna complicación se sube y más que más complicado instalar el propio quartus que esto esto no tiene mucho secreto si queréis saltaros todo el punto importante es esto coges este archivo lo actualizáis y ya lo tenéis todo vamos a por la siguiente cosa que es la descripción de los los jumpers que sepáis que lo que vamos a ver ahora está aquí en manuales de black tables aquí tenéis bien lo cargamos y me he hecho esto en el formato parecido a lo que había existente y me he hecho aquí dos tablitas una de los dips y otro de los leds que más o menos la misma pero bueno alguna tontería diferente ahí si un ejemplo el power que por ejemplo hay 9 leds 8 y 8 dips el led número 9 es el de power vamos a explicarlo todo un poco pero vamos que sepa que todo lo demás exactamente igual que lo de arriba los dips están numerados del 1 al 8 como el propio msx lo veis aquí 1.1 al 8 y tenemos 9 el 1 es el cpu clock en off está en en estándar mode o sea versión 358 megahercios compatible con el msx 100% y después en el on pues el turbo realmente la velocidad mínima pero bueno en algún sitio pues como interesa subirle la velocidad lo podéis dejar en 4 29 porque por lo que he visto en todos los programas que he probado va perfectamente bien no hay ningún problema dip 2 y 3 hace la misma función que hacía antes en el one chip o sea no voy a explicar pero bueno es para elegir composite o rgb el composite no lo he puesto aquí pero que sepáis que es formato de ntsc sea que el vídeo compuesto como que vale de poco a no sé que es una televisión ntsc si no lo veréis en blanco negro pero que sepa que lo tenéis aquí el rgb por supuesto en 15 kilohercios y después tenemos en vga de modos vga yo cojo esta la de on on que va perfectamente es la que salto centrado y demás la opción que yo he puesto pero vamos podéis poner la otra si queréis después el número 4 es esto que hemos dicho de los scan lines en off están apagadas y en on están puestos con compensación de luminancia como hemos dicho el 5 en la ram interna de la msx 64 casas en seno que es compatible con todos sistemas de msx yo lo dejaría ahí y con las las ya metería la memoria o pondría 512 cas y le quitaría a toda la memoria ram a las flash jacks que también es otra opción el dip 6 y 7 él no está usado no lo hemos dejado sin uso y el 8 es el acceso a la sd card del msx flash ya tendrá siempre su sd card entonces pues si está en off está desactivado no aparece ninguna unidad y si lo ponemos en on pues no aparecerá como unidad b la sd card esa os puede incluso servir para probar bios de estas de pruebas y demás como queráis lo podéis hacer y los leds pues como he dicho antes es todo exactamente igual la única que hay cosa que hay diferente es el 8 que es el sd card que aquí sale cuando está operativa o sea no es cuando está seleccionada sino cuando está accediendo pues el led 8 también también actúa y el de 9 es el de power o sea cuando está off está apagado o está inicializando el sistema eso también hay que tenerlo en cuenta y una vez que está inicializar el sistema pues se enciende y queda y queda activo y esto es toda la teoría si un caso vamos a ver un poco una pincelada la flash jacks funcionando con el msx con este firmware os voy a enseñar el scan line un poquito y poco más y con eso ya nos despedimos bien pues aquí tenéis un menú arrancado desde la msx veis que ahí hay scan lines no sé si lo podéis ver vamos a intentar hacer zoom pero podéis ver el scan line está muy ampliado no os asustéis se ve bastante bien porque se ve bastante con degradación la parte negra no es completamente negra y tiene bastante degradación y queda la verdad que queda bastante original dentro de lo que cabe claro podemos quitarle por por el switch o por tecla en lo que es el scan line si se la quitamos ok podéis ver ahora la diferencia y no se lo vamos a poner ok bueno vamos a ok ya estamos otra vez aquí donde antes si hacemos reset veremos que tiene los 512 más las 64 casos 576 cas la otra opción en dejar un 64 cas como hemos dicho antes y todo lo demás pues arranca perfectamente bien ahora tiene el turbo puesto no sé si no sabéis dar cuenta la velocidad es bastante igual no hay mucha diferencia las diferencias principales que hay es que el sistema no se cuelga en dos megas ya te digo que hay bastante cuelga y demás y por ejemplo pues en el musax por el 3 nos carga perfectamente bien y todos los juegos o sea ahora con esto tenemos compatibilidad total y nos carga perfectamente bien todo bien ahora aquí se nos se nos colgaba y en esta versión pues veréis que no lo hacen pues con esta demo hemos acabado dejamos este vídeo finalizado con con todo lo que hemos explicado lo dicho si queréis esta versión y demás podéis entrar en la página web de retro msx como siempre y desde ahí ya podéis descargar tanto el firmware para flash jacks como el enlace para el msx a través del github que donde he colgado todo esto así que poco más me despido y que vaya bien